a pocos días de entrar en curso legal la criptomoneda bitcoin para muchos será de beneficio mientras que para otros será una pérdida en el departamento de morazán conversamos con algunas personas y esto nos dijeron o pues de que es una criptomoneda es una moneda virtual es una moneda digital verdad que no es metal que no es papel sino que se maneja básicamente por medio de internet verdad y que usted y aquí estamos un país libre y el que lo quiera usar que lo use puede ver el que le parece que lo use el que no lo quiere usar porque que no lo use así de sencillo además bravo león nos manifiesta que esto puede ser un beneficio para él para algunos es que es que en todas estas situaciones siempre hay algunos que va a beneficiar y a otros que no va a beneficiar eso eso es lógico como como cualquier cosa pues pero la cuestión que el que le interese tiene que adaptarse igual cuando vino la tecnología que vinieron los teléfonos que vinieron los teléfonos inteligentes muchos decíamos no yo fui uno que es nombre como voy a zapabosar yo nunca la voy a usar y aquí me tenés con uno de ellos entonces de eso se trata verdad el que quiera pues que lo haga y el que no lo quiera que siga con el dólar porque el dólar es la moneda oficial verdad es la que siempre se va a manejar el señor santo mejilla nos manifiesta que él no sabe aún el uso del bitcoin pero está interesado en saber no no sé todavía pero pero ya estando ahí vamos a ver cómo es el trámite que en el departamento de morazán ya contará con el primer cajero para el bitcoin lo cual para las personas que lo están esperando será de beneficio tenerlo en el departamento con edición de miguel parada informó para noticiero el samorano santos granados